Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Suscríbete, activa la campana de notificaciones Comenta, dale a me gusta y comparte el contenido Que eso nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento de nuestro canal Miren, hoy es un día triste para mí O sea, desde ayer es un día un tanto triste Porque dos personas que yo quiero, admiro, respeto Tuvo el placer de conocerlos O tengo el placer de por lo menos pasarme una tarde con ellos Como lo es Honey Estrella Como lo es Santiago Maquillado Foque Recuerdo que pasé un momento agradable con ella En varias ocasiones En varias ocasiones Allá en el edificio rojo Conversaciones chulas, conversaciones Totalmente uno va Entonces, ¿por qué digo que Estoy un tanto triste? Y esto Todo el mundo sabe que ayer Santiago Matías Dio Unas declaraciones Que dio unas declaraciones Que Coño Esto podría lacerar Lo que se pensaba Que él no se iba a lacerar Porque hay que recordar Que la despedida a Honey Se la hacen En Arofoque Radio Una entrevista muy bonita Una entrevista Muy bacana y demás Pero Y uno entendía Coño Que coño Que heavy Va a terminar la banda chévere Y no se va a romper El telazo y demás Pero Nos transportamos Hace varias semanas Cuando Honey dijo esto Escuche De verdad La farátula me tiene ahogada Me tiene cansada Me parece como que El chisme Como dicen los cuatro acuerdos Es el chismo reo Es como la magia negra Y lo único que Magia negra En arte de mala energía Estancarte Como la cloaca Es como que Muy difícil Saber Y entonces Si yo estoy En un espacio De repente Donde vienen Y hablan mal De Iván Y yo me quedo callada Aunque no esté de acuerdo Iván como mi amigo Va a decir Wow No dice Quedo callada Pero si yo lo defiendo Entonces yo soy enemiga Del edificio Pero si yo miro para arriba Aunque el otro esté hablando Me enfocaban a mi En un primer plano Para crear Situaciones Y cuando venía yo estaba pensando En otra cosa Pero Si yo Ponía mi expresión Para que se supiera Que yo no estaba de acuerdo Con ciertas cosas Yo no puedo Que hoy en la tarde Me toque hacer una película Contigo Y que esté A mi de verdad La farándola me tiene a otro Miren ahí ¿Por qué nos transportamos ahí? Porque lo que dijo Alufoque El día de ayer Para el programa Jessica En punto O el punto De Jessica O el punto de Jessica Es un tanto Acogedor Escuchen esto A mi la cada vez Que habla de ti Habla con mucho amor Que te quiere Te aprecia Y muchos sentimientos En algún momento Podemos ver Amelia Alcántara En el edificio rojo Yo he sido muy Muy Pero muy Injusto con Amelia Y a Amelia Yo no le he correspondido A esa lealtad Ese respeto Ese cariño Que ella me brindó a mi Yo me arrepiento Y lo estoy diciendo En exclusivo aquí De por una figura Del edificio rojo Que no me fue leal Cien por ciento De una figura Del edificio rojo Porque yo le asquiaba De una figura Del edificio rojo Que nosotros Potencializamos un nivel Y le enviamos un nivel Que no Que yo no debí Nunca de corazón Nunca de corazón Yo despedí a Amelia Yo despedí a Amelia A una persona real Por una persona Que no se lo merecía Que al final Dijeron Que no eran Del lodo azar Pero lamentablemente Entraron al lodo No con eso Cierro ¿Cuánto mencionas a Amelia? Miren ahí Ustedes escucharon eso Entonces Miren Hay que recordar Que los foques En otra ocasión Dijo No Fue por la vaina Y Por otra cosa Que lo ponen Que dame ver Dame ver Dice yo había Como un descontento Porque los foques Dijeron que viene pedido A vaina Por un descontento Que ya el público No era lo mismo Y demás Pero hay que recordar También Hay que recordar También Que Hace un tiempo Miren esto también Que dijo a los foques También hace un tiempo Escuchen No la gastritis Si no que me dijeron Me dijeron Honey a mi se me renunció Ese día Me dijo yo no voy a aguantar eso Hoy ya me metió Con Amelia Hoy ya se fue Si no Honey Me renunció Y entonces Me estaba creando Amelia Aquí adentro Una inestabilidad Y una aura chicle De negatividad Que yo Con el dolor De mi alma Una persona Muy puntual Porque si el programa Era a las 5 Amelia estaba a las 3 Aquí No puedo quitarle mérito Tuve que Hacer un Una catarsis Y decir Coño Te fuiste Te fuiste Mi amor Y volver Miren Quizás Honey tuvo Que ver en parte Tuvo que ver en parte Lo de Amelia Porque Honey Amelia Y el Yo mismo Sin filtro Que para mi Son la gente Que más Ese programa Es el curso humano Porque ahí cuando Quien va Le calientan a la A la gente Pero hay que recordar algo Y nos transportamos allá Porque yo recuerdo Que cuando Pasa lo de Amelia Estaba lo del doctorcito Ahí En el aire Y ella dijo Una vaina fuertísima Ahí mismo La partieron Al otro día O sea que Fue por varias cosas Que votan a Amelia No fue de que Por Honey Nada más Para ir de ahí Pero a mi me duele esto A mi me duele Mucho esto Porque Honey y a los foques Se ven también Y al final de todo Y hay que recordar Otra cosa Honey Honey tampoco Era quien quería Trabajar mucho Con a los foques Porque Porque Honey Y a los foques No marchaban En el sentido de que Honey tenía Como una predisposición Con Santiago Porque al ver Que el tipo Confrontativo Y demás Aparte de que Honey le exigió Muchísimas veces A los foques Que tenía que bajarle Que tenía que ser Otro tipo de comportamiento Y miren Que después que Honey salió Él está teniendo Otro tipo de comportamiento Él está teniendo Pero Yo Jairo Comenta Jairo Baez Iba a decir Me hizo todo Apellido y mi nombre Pero no Yo no Jairo Baez Yo Creo y entiendo Que lo que hace Que a los foques Se sienta Traicionado Y sienta Cierto tipo De Deslealtad Porque Muchas Él no dio nombre De la figura Pero El que es No hay que ser Científico Nuclear Para uno Darse cuenta Que eso fue Pajón Por algún ejemplo Si te fijas Digo Ame ver No La otra La otra está No le he bovito A Libe No que Libe Libe no le va a ir Para los foques Honey sí Y yo sé que Santiago ama Honey Santiago ama Honey Y Honey ama Santiago Real Después de todo Después de la predisposición En todo Esa gente Llegaron a congeniarse Y Si a los foques No le hubiese interesado Honey Ni de más Él hubiese Hizo Hubiese hecho Muchísimas cosas Por Honey Pila de bailas Y Él se llevaba De los consejos De Honey Entonces Volví y digo Por eso digo que Para mí Lo que Desmotiva A los foques Y lo que básicamente Hace Aquel día Que se siente Un tanto Traicionado Un tanto Que le fueron Desleal Yo 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 Esto lo digo Yo Responsablemente Yo Pase lo que vaya Y pase lo que tenga Que pasar Para mí El detonante Para que Él dijera Esto Fue este video Vamos a verlo Creo que es importante Rodearte de gente Que tenga La misma vibra Que tú Ok Eso es muy importante El ambiente Tu entorno Tú puedes estar Enfocada Tú puedes ser Auténtica Pero de repente En tu casa En tu trabajo Tus amistades Son personas negativas Te jalan hacia atrás Te jalan hacia atrás Y de verdad Yo puedo dar mucha fe Y testimonio de eso Rodense de gente Que piensen como ustedes De amigas Que celebren tus logros Más que tú mismo De cheerleaders Ok De cheerleaders Y tú tienes que ser Cheerleaders Para tus amigas también Después de que tú Tengas eso Tú tienes que Todo el tiempo Proyectar hacia Donde tú vas No ser conformista Tienes que proyectar Lo mejor Lo mejor Y a veces Lo vas a lograr A veces no Pero hasta cuando No logramos Lo que nosotros Nos proponemos Y tú sabes Que tú diste el máximo Y que tú tocaste Las mil puertas Que había que tocar Tú te sientes satisfecho Estamos ganando Así que Estamos ganando Así que ese sería Mi consejo Miren ahí Miren ahí Eso fue Eso fue Para la revista Shine Magazine Donde Se ve A Honey Y a Sumaya Cordero Juntas Se ve juntas Y para mí El punto del Vaina fue ese O sea Eso soy yo Tú sabes Una idea loca Porque eso se va Yo diría ya Que a mí me gustó Ver esa intervención Porque al final Honey tiene que seguir Trabajando Haciendo sus cosas Y obviamente Esas puertas Honey La tenía Un tanto vetada Porque estaba En el edificio rojo Pero para mí El punto de quiebre Es ese video Donde Ella Su madre No Tiene que estar Donde gente Con la misma vibra Que tú Y mira Honey Con una vibra positiva Y mira Honey Que si yo Que hay gente Que tenga el mismo nivel Que tú La misma vibra que tú Y mira Honey Y Honey Y Honey Se ríe Pero para mí Ese fue El Vaina Ese fue El punto de quiebre El punto como de De vainita Porque en cuanto No lo crean A lo fue que ve todo A lo fue que un tipo Que para Mirando Y viendo Eso hace ya Alrededor de varios días Eso Pero Ciertamente Ciertamente Yo a mí Me duele Lo que está pasando Entre A los foques Y Y Y Y ella Y ella A mí me duele Me duele Ver ese enfrentamiento Real Güey Ustedes Güey De verdad me duele Porque Son personas Con las cuales Tuve el honor De compartir Una tarde Con Honey La conocí La tipa Tiene una vibra Bacanísima La tipa Tiene una vaina Una vaina única Señores Tiene Tiene Honey Y cuando yo Estaba ahí Y con el mismo A los foques O sea que En ese sentido En ese sentido Cuando uno ve Este tipo De confrontación Cuando uno ve Este tipo De cosas Uno No No se alegra Y Lamentablemente Lamentablemente Por ciertos Comportamientos Ciertas cosas Es que se rompen Es que se rompen Es que se quiebran Las amistades Es que se quiebra Todo Porque Volví Digo Eso Para que eso Ocurriera Para que eso Pasara Ocurrieran Muchísimos Factores Señores Muchos 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 Factores Para que se den Eso Aunque usted No lo crea Y ese video Que yo le mostré Ese video Que yo le mostré Para mi Fue uno También Y aparte A los foques También puede Sentir La deslealtad O que Jony Le haya fallado Porque A los foques Apoyo muchísimo A Jony Para lo que es El soberano Para que ella Conduciera eso Y que Un papel determinante Y Vimos Que luego De ahí Que luego Que se da Que ella termine Y de todo Vemos como Porque hay que empezar Todo Hay que recordar Jony Ya le queda Pequeña Esto no es radio Eran los titulares En sin filtro Jony Ya esto y esto O sea que Fueron varias cosas Varios factores Que En los particulares Yo sé que Incidieron Para que En ese sentido Se fuera Quebrantando Y ojalá Que no se haya Quebrado del todo Ojalá Que ellos Puedan conversar Ojalá Que se dé Una llamada Una reunión O algo Y ellos Hablen Porque yo Soy de los que digo Y sueño Con ver Un podcast Algo De Jony De Santiago Específicamente De ellos dos Son Dos mundos Totalmente Distintos Y hemos visto La intervención De Jony En Alofoque Radio Que son Totalmente chulas O sea que En ese sentido Se puede dar Se puede dar Pero ciertamente Coño Quien Intervendrá Quien Dirá Pero Luego Luego De que De que De que Una vaina Se rompa Se quiebra Es difícil Por su parte Jony Jony subió Un video Que me llamó Mucho la atención Porque Fue que Un video Que ella subió Para Como para Dar Una noticia De algo Que Oye Y diache Y diache Pero Pero Que fue Pero Manda Manda un fuego Manda una vaina Manda 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 algo Para mi Esta fue la respuesta Para mi Esta fue la respuesta De Jony Para Lofoque Vamos a ver este video Escuchen este video Para que Y usted va a ver Vamos Vamos a escuchar Vean esto Moreiras Estoy más que feliz Por ser parte De la portada De la revista Mercado Por Reconocimiento Como The best Of the art Es como Lo mejor De la república Dominicana De este año 2024 Compartir portada Con Amelia Vega Al Halford Jan Guerra Jorge Santos Thais Quien es más Dios mío Demasiada gente Fabulosa Y fantástica Que ha hecho Un tremendo Trabajo Cada uno En su área Así que Estoy más que feliz Así Acompáñenme El día de hoy Porque ya Me voy Ahí usted pudo ver Ella dice ahí Feliz de ser honrada Como The best Of The air The air En la comunicación Por la revista Mercado Junto a figuras Y celebridades De Punga De admirar Sería esta La respuesta De Honey Porque ella sube eso Ella sube eso En medio Del director Bellino De la turbulencia De la vaina Ella viene Y sube ese video Compartiendo con figuras Como Al Hurford Al Belivega Que baila Que sencillo que Y uno ve Y sería este El cambio invaso Sería esta la respuesta Yo creo que si Y voy a poner Palabra en la boca De Honey Aunque me duele Aunque me duele Porque yo quisiera ver Mejor una colaboración De Alufoque En Honey Yo creo que esa Fue la respuesta Y porque vuelvo Y digo En el momento Que ella lo hace La vaina Tire ese Cambupazo Póquete Oh porque fue Y ese fotazo Y ese fotazo Y ese Cambupazo Revista Mercado Con personalidades De 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 diálogo, puedan tener una conversación amena y decirse sus verdades en su cara porque si hay algo que esas dos personas tienen según lo que he visto y según lo que he escuchado, es que son personas que no ocultan sus sentimientos y van de frente cuando es necesario esto es Jairo Comenta Bye Bye Jairo Comenta